Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Esta deliciosa ensalada, está muy fácil de hacer como todas las que vamos a preparar el día de hoy. ¿Qué tal que empecemos por el aderezo? Voy a necesitar mostaza de Dijon, usa la mostaza que tenga en casa, por supuesto. Moldosa de Dijon, de la región de Dijon, en Francia, que es una región hermosa. Voy a agregar tantito jugo de limón, aceite de oliva, pero primero voy a mezclar esto. Que se deshaga. Que se deshaga perfectamente. Vamos a agregar sal. Muy bien. Sal. La lecilla. Te voy a decir por qué voy a poner la sal primero. Es sal de grano. Y yo voy a empezar ahorita a mover conforme vaya yo agregando mi aceite. Para que se vaya disolviendo bien. Exactamente. Ahora ya voy aprendiendo, chamacos. Exactamente. Mezclamos muy bien. Ya está listo nuestro aderezo. Está súper complicado de hacer. Tú cuando dices complicado es porque es rico y sencillo. Exactamente. Pero ahora sí viene lo más divertido. Voy a sacar floretes de coliflor. Prueba mucho gusto. Sabe nuez. Totalmente. Entonces vamos a empezar a filetearla. ¿Verdad? La verdad, pocas veces lo hacemos de esta manera. Vamos a poner una cama de coliflor. Muy rica de rega. Está deliciosa, ¿no? A mí me parece que es una exquisitez. Y siempre la damos cocida. Tenemos radiquio. Tenemos radiquio. Les voy a contar lo que es un radiquio. El radiquio es una... Viene de la familia de las coles. Este es un radiquio. Lo podemos encontrar en cualquier supermercado ya. Si no, en algún mercado de San Ángel o el mercado de Coyoacar o el mercado de Polanco lo encuentran. Radiquio. El sabor es muy amargo. Es un sabor muy del Mediterráneo. Y la verdad, a mí me encanta. Me gusta la combinación que voy a hacer ahorita. Porque le voy a poner... Este va acá. Radiquio. Le voy a poner unos cuantos ramitos de apio. Ajá. ¿Qué tal que les polveremos tantita pera alrededor? Digo, pera. ¿Este es nuez? ¿No es? ¿No es? Ahora sí, yo no me quedo. Nuez tostada. Estoy usando nuez de castilla. Tantito perejil. ¡Qué rico! Cebollín, por supuesto. Y tantita ralladura de limón. Muy bien. Vamos a levantarlo tantito. A lo mejor puse aquí. Que lleve elevación. Y vamos a poner unas rodajas... De pera. De pera. ¿Le parece buena idea? Me parece muy bien porque la pera es muy sabrosa. Ok, listo. Vamos a ponerla así. Y ahora sí, vamos a bañarla con tantito aderejo. ¿Qué tal nuestra receta? Complicadísima de hacer. Complicadísima. Pero eso sí, muy, muy rica. Qué rico ahorita con este calor, maní. Exactamente, ¿no? Y vale la pena. Y vamos a dar el aderezo acá y vamos a mezclar todo. Pero yo prefiero que te den un plato de presentación. Y bueno, me pareció buena idea poner todos los ingredientes juntos. Y ya usted en su casa los mezcla. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.